La presentación también tiene la palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos II. Por favor, senadora. Muchas gracias, presidenta. Con permiso de la mesa, honorable asamblea, legisladoras, legisladores, me da mucho gusto que nos volvamos a ver en este inicio de actividades todos los grupos parlamentarios. Al pueblo de México, a las Comisiones Unidas de Marina y Estudios Legislativos II les fue turnada para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México, presentada por el titular del Ejecutivo Federal. El proyecto tiene como fin especial reformar la legislación que rige tanto a la Armada de México como a su personal, a efecto de que se actualice y armonice con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2020, por las que reconoció a la Secretaría de Marina como la Autoridad Marítima Nacional para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima y portuaria, así como para el mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales e instalaciones portuarias nacionales sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias. En dicho tenor, quienes dictaminamos coincidimos con el Ejecutivo Federal en el sentido de que la iniciativa contribuye a mejorar el ejercicio de las atribuciones y operaciones encomendadas a la Armada de México, toda vez que se reforman aspectos importantes como la misión, atribuciones, integración, niveles de mando, organización, así como la situación del personal naval tratándose de una reforma integral que brinda certeza jurídica en los derechos fundamentales del gobernado, además de regular a cabalidad el desempeño del personal y de la institución, todo ello en favor de un nuevo sector marítimo que contribuirá al desarrollo del país. Por lo anterior, se somete a la consideración de este pleno el proyecto aprobado por las comisiones en sentido positivo, habiéndose realizado únicamente algunas adecuaciones de forma y técnica legislativa que no alteran su sentido original. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Ana Lilia Rivera.